Bien, último tramo de mercados y empresas de tiempo entonces de entrar ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para hablar de una semana muy positiva en la bolsa. Para esto ya está en comunicación telefónica desde allí Adriana Filiolo. ¿Cómo te va Adriana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Marcela? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué pasó en la semana, ¿no? Porque yo adelantaba en el cierre del bloque anterior que tuvimos nuevos máximos históricos para el índice verbal en un ciclo realmente alcista muy interesante en los mercados mundiales. ¿Qué destacarías de lo que pasó en estos días, Adriana? Sí, en realidad toda la semana la bolsa fue quizás algunos días más que otros, pero fue sumamente positiva. Inclusive un día que hasta los titulares de los diarios decían, comenzó la corrección en el Merval, al día siguiente le respondió con un 2% más arriba. Y hoy está corrigiendo un poco, pero los niveles son muy bajos, o sea, 0.70, 0.50. Igualmente ayer rompimos un nuevo máximo que fue la línea del Merval de los 27.000 puntos, ¿no? Igualmente si uno lo pasa a este Merval, lo pasamos a dólar, bueno, tenemos que hablar de un Merval de 1.500 dólares, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, aparentemente el resto de las bolsas del mundo siguen subiendo y siguen rompiendo nuevos récords, ¿no? Así que bueno, tendremos que ver qué pasa con todas las variables, o sea, quizás, bueno, la parte, o sea, el tema de las elecciones y aparte de eso, bueno, el tema del cambio de calificación de la Argentina. En el tema del cambio de calificación van a entrar nuevos jugadores, o sea, que eso también pensamos que puede hacer que los precios sigan, suban, ¿no es cierto? Seguro. Ahora, Diana, ¿por dónde ves que está pasando mayoritariamente el volumen? ¿Qué acciones se están moviendo más? ¿Qué destacarías vos? Bueno, lo que más se ve estos días, estos últimos días, fue principalmente el movimiento en Banco Galicia. Bueno, o sea, generalmente, hoy quizás no lo vemos tanto por la hora todavía que estamos, pero hubo días que hasta duplicaba el volumen del segundo papel cotizante. Después, bueno, YPF, Pampa, son los papeles que más están operando y que, bueno, y que realmente siguen subiendo, ¿no? Enseguro. Así que, bueno, está bastante dividido porque todos los que son de servicios, de gas, las distribuidoras, siempre hay algún tema o alguna noticia que la hace subir. Por ejemplo, ayer, tanto de Enor como de Sur recibieron una compensación por X motivo, pero voy a que todos los días ves algo que por un motivo o por otro suben. Sí, está claro que son, digamos, diseños típicos de mercados muy alcistas, ¿no? Porque la bolsa, este año, para aquel que no sigue los números de cerca, la recordamos que subió más del 50% en pesos y más del 30% en dólares, ¿no? Son realmente números muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que la bolsa viene subiendo desde hace varios años, ¿no es cierto? Es muy sostenido, digamos, sin duda, el empinamiento de esta tendencia alcista. Ahora, Diana, para aquellos que no piensan en acciones, inversores más conservadores, ¿qué se está haciendo? Levax, Lete, bonos en dólares, ¿qué nos podés contar? Sí, en general, la gente como el dólar lo ven todavía tranquilo, porque a pesar de que uno dice, bueno, subí un poco, o sea, el nivel de 18 no lo ha roto nunca. Entonces, bueno, el dólar está entre 17.20 y 17.70, así que los bonos, lo que ha mejorado la cotización es porque ha mejorado el bono en sí mismo, ¿no? O sea que, vos decís, si antes la tira era de un 7.5%, de un bono largo ahora está en el 6.5%, es decir, esa baja que hubo en el rendimiento es porque subió el precio con respecto al dólar. Eso por un lado. Y después, en general, la gente, que es lo que fue la tónica de todo el año, fue el tema de las LEVAC, porque ante un dólar tranquilo, la gente lo que intenta es, bueno, hacerle diferencia y salvar, o sea, ganarle a la inflación en pesos a través de una LEVAC. Lo que nosotros venimos notando es que, a diferencia de lo que era a principios de año, la franja, o sea, normalmente pagaba la tasa más corta, o sea, la de 35, el plazo más corto de 35 días era el que más pagaba y la tasa iba disminuyendo a medida que aumentaba el plazo. Y ahora es como que se dio vuelta la pirámide esa y lo que estamos viendo generalmente es que están consolidando las tasas para plazos más largos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que pensamos es que si este nivel de inflación se mantiene o va bajando, o sea, aconsejamos hacerlo un plazo un poco más largo, ¿no es cierto? Para aprovechar estas tasas del 27%. Seguro. Y ahí me parece interesante recordar a la gente, Adriana, que la posibilidad de hacer una colocación a un plazo más largo no implica tener que inmovilizar los fondos porque siempre, y esto lo reiteramos con la intención de que la gente lo recuerde, ¿no? Siempre tratamos de destacar que el mercado secundario está muy activo, es decir, si alguien coloca el dinero, por ejemplo, a junio del año que viene y necesita el dinero antes, uno lo puede vender en la bolsa, ¿no es cierto? Claro, esa es la ventaja primordial que tiene esto, porque si vos vas a hacer un plazo fijo, por supuesto que ahí te queda la plata inmovilizada, pero las LEVAC lo que te dan es el tema del mercado secundario, que siempre decimos, porque a la gente es como que le cuesta recordar, que no tiene que esperar a la licitación, si tiene fondos disponibles lo pueden entrar al mercado a través del mercado secundario, que es a través de la cotización, que la tasa que te pagan es la misma que la que pagó anteriormente, o sea, nada más que devengando los días de interés que le faltan al vencimiento. Pero en general, la ventaja primordial que tienen es esa, entras en cualquier momento del mes y también salís en cualquier momento del mes, porque no tenés que esperar al vencimiento y podés retirar los fondos en el momento. Y eso para mí es uno de los plus que tiene todo este tema de las LEVAC y de los plazos, ¿no? Seguro. Adriana, por último, mucha gente sigue preguntando desde qué monto mínimo es recomendable pensar en invertir en LEVAC, porque hay que tener en cuenta, bueno, costo de mantenimiento de cuenta y, bueno, algún costo de operación, que por ahí para montos muy chicos, bueno, digamos como que reducen mucho los rendimientos, ¿no es cierto? ¿Vos qué número tenés en mente más o menos para decirle a la gente, bueno, de este monto tiene sentido pensar en LEVAC y dejar de lado el plazo fijo? Mirá, si lo único que tiene el cliente es LEVAC, o sea, que si la cuenta comitente va a estar abierta para tener una LEVAC y mínimamente tenés que hablar de 100.000 pesos, pero principalmente porque como debitás, o sea, tiene un gasto de mantenimiento la cuenta. Ahora, si vos tenés LEVAC, tenés un bono en dólares, o sea, que no es el único producto, lo podés hacer a partir de 50.000 pesos. Como único producto 100.000 y como producto combinado con otro producto de bolsa, no tendrías problema, ¿viste? Está muy claro. Muy bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes. Bueno, bárbaro, Marcelo, hablamos en la semana. Gracias.